Walter Meaty trabaja para la importante revista Life como administrador del área fotográfica de negativos. Es decir, los fotógrafos que toman imágenes para las revistas le mandan sus fotografías y él las arregla para que estén listas y se publiquen. Él vive solo en la ciudad de Nueva York y aunque parezca una persona normal, no lo es. Sueña despierta de una manera tan fuerte que se desconecta de todo y así vive increíbles aventuras en su imaginación. Él está enamorado en secreto de Cheryl, una compañera de trabajo a la cual no se ha atrevido a hablar. Pero por fin toma un poquito de valor e intenta ponerse en contacto con Cheryl a través de la aplicación eHarmony, ya que escuchó que ella lo ocupa para intentar encontrar pareja. Pero cuando por fin intenta conectar con ella, no puede. Y es que, aunque le intenta dar un pequeño like, no es posible. Es así que llama atención al cliente y un chico llamado Todd le explica que no puede hacerlo porque la cuenta de Walter no está completa. Por ejemplo, en la sección de he estado ahí y he hecho eso, él lo ha dejado completamente en blanco. A lo que Walter revela que nunca ha hecho nada importante y nunca ha ido a ningún lugar. Tras esto va a trabajar y su imaginación lo hace perder el tren ya que piensa que salva a un gato una explosión y que tiene una conexión con Cheryl porque ella es la dueña del gato. Pero todo esto está en su mente. Cuando por fin llega a la oficina, le informan que la revista va a dejar de ser imprese y se va a volver simplemente un medio digital. Es así que van a despedir a muchas personas. Además, le revelan que la responsabilidad de la fotografía última que se va a imprimir va a recaer en Walter, quien debe entregar el negativo número 25 del misterioso fotógrafo reconocido Sean O'Connell, quien le envió por correo. Los primeros 24 negativos llegan bien, pero el número 25 no aparece en el paquete. Walter lo busca por todas partes, pero solo le mandaron una cartera, la cual se la da como último regalo a Sean, diciéndole que realmente lo importante está adentro. Obviamente, Walter Meaty sabe que tiene que encontrar el negativo número 25, ya que si no, no hay fotografía. Sobre todo ahora que ha llegado un nuevo jefe encargado de la transición llamado Ted, el cual será responsable del corte personal y además de cambiar la revista de impresa digital. Ted y Walter no hacen una buena conexión porque a Ted no le importan las personas y es soberbio y presumido. Y además Walter es muy distraído por sus sueños despierto, ya que se imagina estando arriba de una montaña o incluso luchando con Ted por un regalo que le dieron, que es un muñeco. Esto por su cumpleaños. Usando los otros negativos, encuentra una pista y Walter descubre que Sean o con él se encuentra en Groenlandia. Pero antes de hacerlo, se acerca a Cheryl porque ella sabe de gastos y a lo mejor sabe, con base a gastos, dónde está Sean. Pero ella desconoce su paradero. Aún así, Walter le revela lo que está pasando, la fotografía perdida. Y es entonces que ella le ayuda, ya que quiere ser también de detective. De esta manera, ambos empiezan a tener una relación de amistad. Walter, con su única pista, decide viajar hasta Groenlandia para poder encontrar a Sean. Pero estando ahí, en un bar, descubre que para poder encontrarlo, debe tomar un helicóptero. Desgraciadamente, el piloto está completamente ebrio. Pero ofrece dejar a Walter en el barco, donde dejó el fotógrafo, ya que va a dejar un paquete para allá. A la condición, el piloto Walter decide no viajar. Pero luego se imagina a Cheryl dándole ánimos y cambia de idea. Es así que en último momento, sube al helicóptero. Cuando por fin encuentra en el barco, hay una fuerte tormenta. Y entonces, el piloto le dice que salte. A lo que Walter pregunta, ¿qué rayos? Es así que no le queda más y salte. Pero lo hace mal. Salta al lado contrario, pierde el paquete y además hay tiburones. Al final, por fin ha rescatado. Pero perdió el paquete y ese paquete era para arreglar la radio y poder comunicarse al exterior. Es así que Walter se queda en el barco otra vez, como empezó. Pero ahí, encuentra otra pista de Sean, dándose cuenta que está en Islandia. Cuando por fin llega a Islandia, tiene que pelear por una bicicleta, porque es la única que hay. Y todos los marinos también la quieren. La logra ganar. Y es así que va a buscar al fotógrafo. Pero en medio del camino, se distrae fantaseando con Cheryl y termina estrellándose con una señal de tránsito. Tras dañar la bicicleta con el choque, Walter se ve forzado a seguir a pie. Hasta que por fin, en un motel cercano, decide intercambiar con los niños locales su muñeco de regalo de cumpleaños, a cambio de una patineta. Walter va en la patineta y recorre la carretera de una manera brutal. No había patinado desde hace años, pero lo hace muy bien. Es un genio para hacerlo. Solo que lo había abandonado. Cuando por fin llega al lugar, se da cuenta que hay un avión. Donde va Sean y está grabando la erupción de un volcán. Es así que está a punto de perder la vida. Pero entonces, un hombre que le dio instrucciones, había ido a rescatarlo. Porque sabía a dónde se dirigía Walter. Y tenía muy claro que si lo dejaba ahí, iba a terminar muerto. Es por eso que gracias a eso, Walter logró salir con vida de la erupción. En el último momento. Así que Walter no puede contactar con Sean. Por su fracaso, Ted, el mal jefe, termina despidiéndolo. Esto lo deprime bastante. Sobre todo cuando se entera de que también despidieron a Cheryl. Y que tal vez, ya no la vuelva a ver. Es por eso que reflexiona. Y toma valor y va a la casa de Cheryl para regalarle la patineta al hijo de ella, Richard. Con el cual se ve llevado bien. Pero cuando llega a casa de Cheryl, el padre del chico le abre. Y esto lo deja completamente desanimado. Es así que simplemente deja la patineta y se va. Ya estando en su casa, tiene la billetera que le regaló Sean a la basura. Sin embargo, mientras está ahí, descubre una nueva pista. Para su sorpresa, una de las fotos de los negativos que le envió Sean es el borde del piano de su madre. Ella le revela que Sean O'Connell la visitó y que se lo había dicho a Walter. Pero como él se la pasa soñando despierta, no la había escuchado. Así Walter encuentra una nueva pista y sigue a Sean hasta Afganistán. Y ahí a los Himalayas. Donde él está intentando fotografiar al fantasma de las nieves. Un raro lopardo que casi nadie ha visto. Es así que los dos hablan. Y Sean O'Connell le explica que el negativo faltante estaba en la billetera que Walter tiró en la basura. En ese instante aparece lopardo, pero Sean decide no fotografiarlo. Esto sorprende a Walter y entonces Sean le explica que a veces simplemente vive el momento y lo guarda en su corazón. Por fin, Walter entiende a la perfección cómo es la vida. Walter regresa a su casa y ayuda a su madre a vender el piano. Cuando recibe el cheque por la venta, Walter le revela que ya no tiene su billetera. Su madre, que siempre guarda sus cosas, le entrega la billetera que Sean le envió. La había encontrado en la basura el día que fue a visitarla. Walter, al abrirla, encuentra el negativo que tanto había buscado. Y lo lleva a Life. Donde por fin enfrenta y regaña a Ted por tratar mal a las personas. Dejando ver que en una empresa lo más importante es la gente. Días después, cuando reciben su liquidación por despida, Walter y Cheryl se encuentran. Platicando, ella le agradece por la patineta que le dio a Richard. Y le confiesa que está separada y que se lleva muy bien con su exesposo. Mientras van caminando, observa la portada que salió en la revista. En esta, el título es Life. Última edición, dedicada a los trabajadores que le hicieron. Y la foto número 25 resulta ser una imagen del mismo Walter sosteniendo la hoja de negativos. Walter y Cheryl caminan juntos y Walter comenta que piensa volver al rata a comprar la revista. Walter deja de soñar y comienza a vivir. ¿Pero por qué Walter había quedado marcado así? Bueno, porque él quería viajar y conocer el mundo. Pero antes de su primer viaje, su padre murió. Y a partir de ahí, ya no lo hizo. Y para poder soportar el dolor, comenzó a vivir en su imaginación y no en la realidad. Es así que hay que dejar de vivir en la imaginación y vivir en la vida real. Que es, al final, la verdadera vida. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.